¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.779 del 24 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 3... 9... 2... 0. Repito. El número ganador es el 3920. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Nos esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz día!